Los dos socios fundadores de la empresa, tanto Antonio como yo, somos ingenieros aeronáuticos y estudiamos en Madrid. Hablando nos pusimos cada vez a hablar más en serio, más en serio, hasta que un día los dos nos tiramos al barro y empezó. Empezamos siendo dos y ahora somos casi 400 personas. A lo que nos dedicamos es la tecnología aplicada en el mundo aeronáutico y aeroportuario, que va desde hacer un plan estratégico, un diseño de cómo debería ampliarse un aeropuerto, hasta directamente hacer el diseño de una torre de control, por ejemplo, en un aeropuerto. La segunda pata de la empresa es la ingeniería de la industria aeronáutica. Nuestro principal cliente es Airbus. Y sobre todo Airbus Military, aquí en Sevilla, donde lo que hacemos es asistirles en los procesos de fabricación y de industrialización de asamblaje. Las perspectivas son buenas porque la industria aeronáutica es una industria... Las inversiones que hay que hacer son a muy largo plazo y porque haya una crisis económica las cosas no se dejan de hacer. Desde ese punto de vista es más estable. Se fabrican aviones solamente en cuatro lugares del mundo y uno de ellos es Sevilla, que es para estar orgulloso. Aviones, me refiero a que sean competitivos. Aparte de España, lógicamente estamos en Marruecos, en Portugal y en el Reino Unido. En Toulouse, en Francia, tenemos una oficina. Lo bueno de un camino es que uno no sabe lo que se va a encontrar por el camino, ni sabe a dónde lejos va a llegar. Yo lo que sí que aconsejo a cualquiera que se meta en esto es, si va a hacer algo, que lo haga bien y de calidad. Porque esa es la única manera de sobrevivir a largo plazo.